Presentó CNDH en Chihuahua, página web dirigida a personas migrantes. Aplaudió CNDH medidas para proteger a migrantes en Perú. Lamentó un recorte financiero del Fondo de Población de Estados Unidos. Sigan su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La CNDH presentó este martes en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua la página web migrantes.cndh.org.mx, sitio web especializado en brindar información, orientación y asesoría a personas migrantes. La página abre un espacio para actuar en conjunto con las redes consulares y áreas de protección destinadas a respaldar los derechos de las personas con nacionales que se encuentran en Estados Unidos, así como ofrecer contacto con diversas instituciones para la atención a las personas migrantes y sus familias. El ombudsman michoacano Víctor Manuel Cerrato Lozano firmó un acuerdo de colaboración para la igualdad, implementación de acciones de prevención y protección que garanticen la no discriminación y la no violencia con los tres poderes del Estado, organismos no gubernamentales, instituciones educativas y organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos. En su mensaje señaló que la discriminación ha sido uno de los grandes desafíos en los últimos años que con sus múltiples caras lesiona la vida cotidiana, particularmente de aquellas personas vulnerables dado los prejuicios, estigmas y estereotipos en el imaginario social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplaudió la aprobación de los lineamientos para el otorgamiento del permiso temporal de permanencia para las personas de nacionalidad venezolana en Perú. La CIDH destaca esta medida adoptada por Perú como una buena práctica a nivel regional. Dentro de un marco de responsabilidad compartida, la CIDH llama a los demás estados miembros de la Organización de los Estados Americanos a adoptar medidas como esta o similares para proteger a las personas migrantes venezolanas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó profundamente la decisión de Estados Unidos de cortar la financiación del Fondo de Población de las Naciones Unidas y aseguró que podría tener efectos devastadores para niñas y mujeres vulnerables y sus familias. El titular de la ONU aseguró que la decisión del gobierno estadounidense está basada en una percepción errónea de la naturaleza y la importancia del trabajo de este organismo. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias. ¡Gracias!